¿Cómo están? Bienvenida, Kala. Kala hoy nos trae, señores, me encanta, tips energéticos para activar la salud, el dinero y el amor. Comencemos con la prioridad, que es la salud. La salud. ¿Cómo activarla? Bien. Fíjense que hay una... que trabaja la intención en el agua. El agua, como sabemos, es vida. Y hay algo muy importante que si no lo sabes, te invito a que lo averigües, lo investigues. Pero te doy este tips. El agua cambia su composición molecular a través de tu palabra y de tu intención. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que tú tengas un vaso con agua en tu mano, bendice esa agua. Háblale a esa agua sobre lo que tú quieres manifestar ese día, cómo tú te quieres sentir ese día. Y en el caso específico de la salud, vas a declarar salud perfecta. Soy salud perfecta. Y te vas tomando sin a chín esa agua, imaginando cómo esa agua va nutriendo tus células, va llegando a todos tus órganos y va dando esa vitalidad. Entonces, es importante yo, por ejemplo, si ustedes lo ven, se los voy a mostrar para que vean, que en mi caso no hay casa de herrero. Y cuchillo de palo, no nunca eso. No. Fíjense, ustedes ven aquí, yo tengo una botella con agua, es la botella azul. En mi casa, la jarra es de color azul, porque el azul trabaja esta energía de concentrar la energía de vitalidad. Entonces, cuando tú intencionas tu agua, la pones un ratito en el sol, un minuto que la pongas en el sol. De hecho, te paras así frente al sol en la mañana, lo primero que vas a hacer es tomarte tu vaso con agua y declaras esa salud perfecta y te vas tomando tu agua. Si la quieres mantener así en el cooler, como yo la llevo, es perfecto. Yo también le coloco a mi agua cristales, cristales. En este caso, sí. ¿Cómo así? ¿Y si yo me trago un cristal? No, mira. Ahí hay un cristal. Ahí hay un cristal. No, no, pero yo conociéndome a mí, mi amor se fue. Me hiciste acordar de una amiga que el otro día me dice, Kala, me regalas un poquito de tu agua. Le digo, cuidado, te tragas la piedra que tengo ahí. Pero yo te digo algo. Pero eso está bueno y me surge la pregunta. Cuando tú intencionas tu agua, o sea, yo no le daría mi agua a otra persona si tenga sed. Lo que pasa es que la mezquindad no vale. Y menos con el agua, ¿me entiendes? Qué lindito lo que tú acabas de decir. O sea, lo digo porque como son tus piedras, es tu energía, es tu intención, ¿cómo tú manejas? Pero esa intención tú la renuevas todos los días y tú tienes el poder de recrear o de crear cada día lo que tú quieras intencionar. Entonces, compartir tu intención con otro también es parte de la salud. Próximo tip. Sí. Entonces, en este caso vamos a trabajar también con cristal y vas a colocar, puede ser amatista, si tú estás pasando por algún tema de salud, ya una condición específica, ok, algún tratamiento, puedes colocar amatista esa agua. También jade, jade verde, ok, es excelente para la salud. Vamos a activar la prosperidad y lo vamos a hacer este mes y este es un tip de siempre. Tú vas a limpiar, yo no sé cómo tú limpias en tu casa, pero tú vas a barrer tu casa de adentro hacia afuera. Sácalo. Sácalo todo, ok. Entonces, agarras, agarras y en esa puerta principal tú vas a tener ya la fundita donde vas a echar tu basura porque no vas a entrar lo que sacaste de la casa otra vez al zafacón de basura dentro de la casa, sino que de una vez le das camino para afuera, ok. Y vas a colocar en esto, agarras la brújula en tu celular y marca la coordenada suroeste y en esta coordenada suroeste vas a colocar una planta que puede ser la llamada lengua de suegra, como también puede ser el potos. Averigua en el vivero el potos. ¿Repite los nombres de las plantas? Lengua de suegra o potos, ok. Entonces, esto la vas a colocar en esta coordenada y vas a amarrar una cintica así delgada o un hilito morado intencionando, diciendo, mi casa está protegida y bendecida. ¡Amén! ¡Lo recibo! ¡Siempre! Ok, ahora a ti, atenta tú, Bárbara, para el amor. Yo tengo mi lengua de suegra y todo, tengo mi casa ubicada, limpia, de adentro para afuera. Ajá, mira, en el amor... Y lo pones el zafacón de afuera, no de adentro. Lo saco de una vez. Mira, en el amor tenemos ahora mismo un Venus Star Point, que es una estrella de cinco puntas que se forma en el cielo, ok, dentro de aspectos o un patrón planetario. Entonces, importante, porque estamos viviendo tiempos de cambio en relaciones y vínculos. Y en la medida en que tú te abras a trabajar tu relación contigo diferente, vas a relacionarte con los demás también desde una manera o un espacio diferente. Dice la amiga mía, ¿cómo es que se llama la estrella? De... No, Venus Star Point es un patrón que se arma. No, no, o sea, es Venus... Eso es... Se arma en el cielo. En el cielo se está creando como una estrella de cinco puntas. Cinco puntas que tocan, que tocan patrones de... Tú sabes mucho de esto. No, ¿sabes tú qué preguntas? Mira, la idea no está... Tocan signos, tocan signos. Sí, tocan signos y planetas. Entonces, fíjense, vamos a evitar los anillos. Yo, de hecho, les traje, me traje este anillo, ¿verdad? Que se está usando mucho los anillos en las falanginas o en las falangeras. Diga a la gente lo que es. Ajá, la falange, falangina y falangina. O sea, en diferentes áreas del dedo. En diferentes áreas del dedo. El dedo, ajá. En el medio, abajo y arriba. Si tú te colocas en cualquiera de tus dedos un anillo hacia la falangia, o sea, a la mitad, estás trancando tu progreso, tu prosperidad, tu creatividad, ¿ok? Entonces, los anillos deben colocarse. ¿Cuáles son los dedos más propicios para activar la energía del amor? Justo el dedo de Apolo. Donde va el compromiso. Donde va el compromiso. Déjame cambiar. ¿Ok? Y abajo. Exactamente. Y abajo. Si tú usas en el dedo pulgar un anillo, como en este caso yo me lo voy a colocar, tú sabes qué está pasando ahí, que estás trancando tu sensualidad, el ser el imán, ese magnetismo personal para atraer a la pareja. Entonces, aquí hay que eliminar por un tiempo esta energía. Además, si tú eres de las personas que le cuesta comunicarse con afecto, que son un poco rígidos, serias o serios en… O no, poco expresivos. Pocos expresivos, exactamente. Poco expresivos. Es importante canalizar esta energía. ¿Por qué la energía de las manos? Porque las manos son lo que nos permiten, son nuestras alas. Cómo abrazamos el mundo, cómo abrazamos la circunstancia, cómo rodeamos a la pareja o a ese ser querido. Bien, aquí tengo otros tips. Es importante que tú limpies tus almohadas, tus almohadas, que deben ser dos. Si tienes más de dos almohadas, estás ya propenso activando energías de cuarteto, de quinteto, de que sea un reperpete. Pero, ¿cómo así? Ajá. ¿Y si es pura decoración? ¿No es pura decoración? Dos decoración y dos para dormir. No. ¿Dos para ir ya? ¿Dos y ya? Dos y ya. Ah, pues yo voto todos. Ok. Entonces, en las dos almohadas vas a colocar un corazón de fieltro rojo por dentro con un chin de tu perfume favorito, diciendo, declaro para mi vida relaciones y vínculos de amor, respeto y cariño. Sanas. Y por debajo de tu cama vas a pasar un saumerio, ¿sí? Para que se purifique todo el colchón desde abajo hacia arriba, ¿ok? Y vas a ir rodando ese saumerio. Ese saumerio lo vas a hacer con hojas secas de ruda y hojas secas del romero, ¿ok? Puedes también colocar algún tipo de, puede ser palos santos si tienes. Incluso esos saumerios que venden de mirra, incienso, estoraque con el carboncito. Genial también. Lo importante es que tú purifiques estas medidas, estos tips, debes hacerlo en tu cuarto por lo menos una vez al mes. Así tengas o no pareja. Si tienes pareja, rápidamente y si no, más rápido. Entonces, hay que ponerlo todo debajo de la cama, el saumerio. El saumerio debajo de la cama y vas a colocar esos dos fieltros en forma de corazón con tu chin de perfume favorito dentro de la almohada haciendo esta declaración. Ay, señores, si usted no ha agarrado tips y datos en esta vida es porque no ha querido. Así es. Porque está Ingrid, lo anotó todo. Señores, vamos a aprovechar que Ingrid se fue. Ustedes saben que Ingrid, bueno, que sí, que yo, que sí, creo, que no creo, que no está bien porque al público le gusta. Ustedes saben cómo agarré yo a Ingrid, mi amor. ¿Cómo? Con una nota en el teléfono escribiendo tips de prosperidad. Para ella empezaba a reír de adentro para afuera. Claro. Porque ella, mi amor, ella cree en mí. Mi amor. Esa es la diferencia. De aquella vez lo recibió. Que ella cree en mí. Claro, ¿cómo las personas te pueden seguir y te pueden llamar para consulta? Sí, a través del 809-615-4269 es tu teléfono contacto conmigo para que formalices tu consulta. Y también me puedes seguir a través del canal YouTube, La Esencia de Cala, y en Instagram y todas las redes sociales, arroba La Esencia de Cala. Ahí está mi querida Cala, que nos acompaña cada viernes. Es Candyman, sábado, de Mujeres al Borde. Hay una entrega especial, un testimonio de fe con Leslie Mota para que sintonicen mañana a 10 y media por Telesistema Mujeres al Borde. El Sistema Canal 11. Señores, les mando un beso gigante. Los invito a que compren su ticket desde ya de gordo. Es el musical de mucho peso para que nos pueda ver próximamente el 9 de septiembre y pueda disfrutar. En mi historia le voy a dejar el link y también en las historias de Mujeres al Borde. Candyman, nos escuchamos el lunes. Bárbara en un musical. Cállate la boca que canto y todo. 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 Cállate la boca que canto y todo.